Dice que sos un enemado, ajá, un enemado, sí, sí, es que la vamos a buscar por la lucha a pasar, y que la vamos a tener todo el día pa' poder, ajá, dice que sos un enemado, ajá, un enemado, sí, sí, es que la vamos a tener todo el día pa' poder, ajá, ajá, Ven y palo Ven y palo Ven y palo Busca la quina armada Busca la quina que se ha insultado Ven y palo ¡Suscríbete al canal! y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!